Andando en la parranda de puro sentimiento por una mujer insensata Que me ha despreciado, se fue de mi lado, haciéndome sufrir la muy ingrata No pierdo la esperanza que por falsa y traicionera le han de clavar una daga Porque mi Dios no es vengativo, pero es justiciero El que la debe y la paga Mi madre me lo decía, mi padre me regañaba Que cuando yo andaba ausente, se burlaba de ellos y a mí me engañaba No pierdo la esperanza que por falsa y traicionera le han de clavar una daga Porque mi Dios no es vengativo, pero es justiciero El que la debe y la paga Mi madre me lo decía, mi padre me regañaba Que cuando yo andaba ausente, se burlaba de ellos y a mí me engañaba